Bienvenidos amigos y amigas de Fugaz Informativo. Mi nombre es Víctor Zelaya Gutiérrez y el día de hoy estamos de visita con Heriberto El Rudo Tobar. ¿Cómo estás Ruth? Muy bien hermano, muchas gracias por estar aquí. Tuviste una pelea muy muy cañona, tuviste una pelea muy muy dura y uno de los más grandes retos de tu vida. Cuéntame un poquito más cómo fue la preparación, cómo te sentiste allá arriba en el ring. ¿Y cómo fue tu post pelea? Sí claro, mira tienes toda la razón, en verdad venimos a enfrentar a un rival muy duro, está en plano mundial como los mejores, ha peleado en todo lo que nos se nos ocurra en la WEG, Strike Force, UFC, con más de 100 peleas de experiencia. Lejos de esto declinar por nuestra preparación nos motivó, sabíamos la catapulta que él presentaba en mi carrera, entonces el trabajo que hicimos fue en verdad muy duro y arduo. Trabajamos alrededor de ocho o nueve semanas a marchas forzadas entre seis y ocho horas al día divididos en tres entrenamientos. Iniciábamos a las seis de la mañana, se terminaba a las diez de la noche. Entonces la preparación que se hizo para él fue la adecuada, 100 por ciento. Desgraciadamente sacó las tarjetas adelante él, en numeración más alta que nosotros. Háblame un poquito respecto a tu rival, ¿cómo fue la pelea? ¿Cómo fue como tal el núcleo en donde se desarrolló la pelea? Sí mira, en verdad es un evento magnífico, es un estilo de pelea en donde en verdad me siento muy cómodo y me genera esa sensación de adrenalina como hace muchos años no la teníamos. El rival tengo que reconocer que peleó muy diferente a como yo esperaba, me dio una sorpresa, se preparó bastante para la pelea. Cuando tomamos la pelea sabíamos el compromiso que se tenía pero no consideré que fuera tan fuerte como lo descubrimos ya estando en el encuerdado. Entonces ya estando en la esquina tuvimos que hacer algunas modificaciones de la preparación en el momento con la experiencia de los profesores que llevábamos, logramos llegar hasta los cinco rounds enfrentando a Joe Riggs. Háblame un poquito más de este peleador. Sí mira, es un peleador de Arizona, es un peleador con 35 años, con más de 100 peleas profesionales ya, ha hecho desde Muay Thai, kickboxing y MMA. Es ex campeón de la WEC y Stryforce, dos de las empresas más fuertes de Estados Unidos, ex peleador del UFC, que todos sabemos el renombre de la empresa. Es su cuarta o tercer pelea, me parece que hace a nudillos limpios, también nos llevaba experiencia ahí, en donde va invicto en el evento en el que participamos. Entonces es sumamente experimentado y fue una muy buena experiencia enfrentarlo. Háblame un poquito respecto a la opinión o la percepción de los medios internacionales, ¿cómo se proclamaron después del evento? Fíjate que nosotros salimos contentos del evento, no felices porque siempre hace falta ganar, pero desde que salimos las felicitaciones tanto de los medios como de las personas que estuvieron en el evento fueron muy gratas. Días después recibimos muchas noticias y nos han pedido entrevistas en donde hemos sido nominados como el peleador debutante de la noche, el peleador del año, el peleador más agresivo, el peleador más constante dentro del evento. Ahí mismo en los reportajes nos dicen que literal salimos de ser desconocidos a ponernos en plano mundial y eso nos pone muy contentos, porque es lo que se busca todo el tiempo. Y creo que la empresa me va a desarrollar y es lo que buscamos. Nudillos limpios, se había escuchado aquí en México, yo la verdad es que no lo había escuchado. Explícale qué es a la gente, qué son nudillos limpios. Sí, mira, el nombre de la empresa es Burn Knockout, la traducción sería nudillos limpios, o nudillos contra nudillos. ¿Qué quiere decir? Esto es un boxeo sin guantes, no se utiliza ningún tipo de protección en las manos. A diferencia del boxeo tradicional que conocemos en México, se puede utilizar clinch con una mano mientras golpeas o capturar la otra para seguir golpeando. Los rounds duran dos minutos por uno de descanso. Lo que nosotros consideramos cuando nos avisan que el round es de dos minutos, es que era fácil, honestamente. Dijimos, estamos acostumbrados a pelear a cinco minutos, voy a pelear dos minutos. Pero en realidad es estrategia de la empresa, porque tienes dos minutos en donde no tienes tiempo de estudio, tienes que salir a pelear todo el tiempo y es lo que busca. El encordado es, a diferencia del ring tradicional como el que tenemos aquí atrás, es un círculo. No hay hacia dónde te arrincones y tengas el pretexto para decir que te arrinconaron en una esquina y no puedas pelear. Entonces, lo que busca el evento es justamente esto, dar esa agresividad dentro del encordado. ¿Qué sigue para Rudo? ¿Qué sigue para Rudo después de esta, podemos decir, derrota, pero también aprendizaje que tuviste? Sí, mira, es una derrota que me deja muy motivado. Me deja muy motivado, no enfrentamos a cualquier persona y entonces sabemos de las capacidades que tenemos. Vamos a seguir trabajando, tenemos el siguiente compromiso en agosto 24, es en Ciudad de México, aquí con ellos mismos. Se habla del Palacio de los Deportes o Arena Ciudad de México, aún no confirman la sede donde será. Pero vamos a buscar la entrada a un evento antes para no quedarnos tan inactivos tanto tiempo, que lo que buscamos es desarrollarnos ya dentro del sistema que se está desarrollando en Bernacal. Perfectísimo, pues ahí estaremos checando muy bien las redes sociales para seguirte por, bueno, en ese encuentro. Habla un poquito, vemos que son nuevas instalaciones, vemos que ya este equipo del tsunami ha ido creciendo poco a poco. ¿Ya hay otra sede aquí? Explícanos, invita a la gente, por favor, que venga a visitar. Sí, claro, mira, nos hiciste el favor de acompañarnos en la apertura de la academia pasada. En esta ocasión lo que estamos presentando a la gente es un lugar nuevo, es una sucursal, la otra sigue activa. ¿Qué presentamos de diferente en esta? Que estamos buscando justamente armar nuestro equipo de pelea. Lo que vamos a hacer en esta academia es enfocarnos 100% a la búsqueda de talentos. La gente que se quiera desarrollar como peleador, tanto amateur como profesional, tiene las instalaciones y el área adecuada para hacerlo con nosotros. Lo que hablábamos, a diferencia del otro sucursal, es que decíamos que les vamos a ofrecer a la gente, digamos, ese lugar donde no se tienen que golpear, donde solamente quieren irse a divertir. A diferencia de ese lugar, este está enfocado justamente a buscar a los peleadores. Se les va a dar, pues como puedes ver, todo el área necesaria, desde subirse a un rin, tener un buen tatami donde entrenar, el área de acondicionamiento físico y pues qué mejor estar con verdaderos profesionales activos dentro de todos los sistemas de pelea que tiene el mundo hoy en día. Perfecto, Rudo. ¿Algo que quieras agregar para nuestros televidentes de Fugaz Informativo? Sí, agradecer primero que nada a ustedes que están aquí con nosotros, al público que nos sigue siguiendo y a los que no pedirles que se acerquen un poquito más a conocer a los atletas hidalguenses que estamos haciendo grandes cosas por el Estado y por el país prácticamente. Perfecto, Rudo. Pues estuvieron en Fugaz Informativo. Mi nombre es Víctor Zelaya Gutiérrez. Hasta la próxima.